¡Aplausos! Bueno, ¿cómo le dije? La verdad es que, para vos decías, se ha adelantado en el periodo de estrés. Pero, yo voy a decir un paso más, un paso más. Aparte de agradecer también el cuerpo que me hace cada día, Miguel, Pepe, Paco y todos los que se hacen en el pabellón, que es muy importante para nosotros. ¡Aplausos! 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 ¡Fuerza la pena! ¡Fuerza la pena! ¡Y hay que trabajar más! ¡Aplausos!